Bueno, el PRM, para que no se me vaya el programa sin tratar este tema, el Partido Revolucionario Moderno acudió hoy por medio de su delegado ante la Junta Central Electoral, que es el doctor Orlando Jorge Mera, se hizo acompañar también del doctor Raful, de Tony Raful, y protestan, pide que la Junta Central Electoral haga, bueno, pues cumplir la prohibición de que funcionarios públicos, empleados del Estado, no estén en campaña violentando la ley, y también pide que no vayan a la televisión. Yo creo que el PRM, claro, la Junta tiene la obligación de hacer cumplir de que los funcionarios no estén utilizando los recursos, los vehículos, el tiempo, el dinero, las influencias del Estado para hacerle campaña al PENCO ni a nadie, pero pedir que no vayan a la televisión, orlandito, por amor de Dios, el PRM tiene que centrarse en ofrecer propuestas, no en llamar la atención, tiene que ofrecer propuestas que no sean caravanas y bandereos. Ahora bien, que vayan a la televisión a hacer campaña, claro que no, pero pedir que no vaya un funcionario a la televisión, óigase, preocúpese porque Luis Abinader realmente convenza a la ciudadanía que la gente confíe en un cambio, si es eso lo que el ciudadano desea. Yo no estoy aquí haciendo campaña, si es que el ciudadano desea votar, pero no, no señor, solamente se puede pedir que no vayan a la televisión a hacerle campaña al oficialismo, pero pedir que no vayan a la televisión, yo creo que tiene que aclarar eso. Pero vuelvo y digo, que Luis Abinader, que todos los candidatos de la oposición se centren en ofrecer propuestas, no en chismografía ni lloradera, así no se convence a una ciudadanía, y mucho menos cuando la gente piensa con el bolsillo, que lo tengan bastante claro.